Mabel Morales, directora de políticas para adultos mayores. Está comenzando esta fiesta, qué linda fiesta para la gente mayor. Sí, la verdad que bueno, ha comenzado de muy temprano. Hay gente que hemos recibido a las 9 de la mañana. Es una fiesta federal, digo yo, porque están los 19 departamentos representados donde vienen a compartir, vienen a pasar un rato lindo. Vienen después de dos años, casi tres, donde han tenido que estar encerrados. Y hoy esta fiesta está pensada para y por ellos. Así que muy contentos y lo estamos viviendo la alegría que ellos les ponen la actitud. Así que bueno, todavía nos queda un rato largo. Qué gran convocatoria, hay una multitud de adultos mayores acá. Tenemos seguramente más de 18.000 personas en este momento. Así que bueno, realmente nos encantaría hacer una fiesta para los 130.000, que todos puedan venir. A veces sabemos que no todos pueden acceder, pero bueno, esta es la intención. Además, súper federal porque están todos los departamentos. Los 19 departamentos, aparte de tener sus candidatas, también hay representantes. Vienen personas de distintos centros de jubilados, de grupos, personas de la comunidad. Así que bueno, hoy estamos acá para pasar un día hermoso y festejar. Este es el mes de ellos con varias actividades que hemos tenido previamente. Vienen hasta con hinchadas, muchos de ellos. Vienen con hinchadas, con banderas. La verdad que ellos le ponen la alegría y le ponen todo a esta fiesta. Bueno, y el gran Sierra después con Validio Ortega. Y el gran Sierra es un gran artista y es un artista pensado para esta generación. Muchas gracias, Mabel. No, gracias a ustedes que anden muy bien.